Las letrinas públicas de Roma. Roma era el ombligo de la Europa antigua, pero sus habitantes no eran diferentes de cualquier otro en sus necesidades íntimas. Cuando la necesidad apretaba y había que ir a un baño público no se gozaba de mucha intimidad, ya que no había ningún espacio que separase las letrinas, era una buena ocasión para socializar y compartir opiniones y también, al final, la escobilla para limpiarse. ¿Por qué, como era de esperar, no existía el papel higiénico? A falta de papel, los romanos se limpiaban con un utensilio llamado tersorium, literalmente, esponja en un palo, aunque se limpiara en una solución de agua con vinagre, lo que hacía muy fácil la transmisión de enfermedades en los baños públicos. ¡Qué bien que ahora tenemos papel higiénico!